Resumen informativo, Net Noticias. Bienvenido a esta cápsula informativa. Aumentan trámites de licencia por descuento. Gobierno del Estado, a través de la Oficina de Licencias Digitales, aplicó un 25% de descuento en el costo de licencias a partir del 4 de julio, con la finalidad de incentivar a los automovilistas a que adquieran este documento. Gracias a este acuerdo, aumentó la cantidad de trámites con respecto al mes anterior, es decir, vuelven a presentarse a diario cientos de interesados en obtener la licencia. René Franco Ruiz, titular de Recaudación de Rentas, indicó que del 4 de julio a la fecha acudieron 2.497 personas, mientras que el mes pasado, en el mismo periodo, fueron 1.752 tramitadores, según también dio a conocer Jesús Ramón Figueroa Salas, titular de Licencias Digitales. Aprueban publicación de irregularidades del ex titular de la sindicatura dentro de la sesión de Cabildo celebrada en el Saus, se pidió que se diera a conocer la resolución de todas las observaciones que se hicieron en el décimo informe trimestral de la sindicatura municipal relacionado con la auditoría realizada al Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud, mismas que tienen que ver con egresos e ingresos que se tuvieron durante la temporada de béisbol y básquetbol celebradas en el 2015. El regidor del Partido Revolucionario Institucional y el PRI, Leonardo González Montes de Oca, dio lectura a todas las irregularidades que supuestamente se encontraron en el periodo en el que estuvo Alejandro de la Rosa dando a conocer, que de desconocer los ingresos que se obtuvieron por la venta de cerveza, espacios en el béisbol y básquetbol estatal, así como todos los egresos que se hicieron en el pago a jugadores y el cuerpo técnico, en las clínicas deportivas, el pago de viajes, hospedajes y boletos, esto tanto en las dos ramas deportivas. Bloquean maestros de Oaxaca oficinas del IEPO, maestros disidentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, bloquearon las oficinas centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO. Los manifestantes se colocaron en el perímetro de las rejas, mientras que en el interior del inmueble permanecían elementos de la policía estatal para resguardar las oficinas. Esta protesta es parte de la jornada de movilizaciones del magisterio disidente que busca la abrogación de la reforma educativa. Clinton pierde ventaja por caso de correos, empata con Trump. La ventaja que el aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton mantuvo de manera consistente frente a su rival republicano Donald Trump. Se va por otras la investigación en torno a sus correos electrónicos, reveló un sondeo elaborado por el diario The New York Times y Canal CBS. La encuesta apuntó que tanto Clinton como Trump tienen ahora el 40% de las preferencias de los electores de Estados Unidos, con la que por primera vez se encuentran empatados. En el ejercicio del mes anterior, la exsecretaria de Estado tenía una ventaja de 6 puntos porcentuales frente a su rival. Hasta aquí con la información. Muchas gracias. Continúe con nosotros.